¿Qué pasa gente? Aquí Gino y ya estamos de una semana más con las noticias más fresquitas del mundo de los videojuegos. Comenzamos ya directamente con nuestra gorrita 2.0 de noticias de mierda. La 1.0 sigue descansando, señores. Se tiene que regenerar después de estas últimas semanas que han sido mortales para ella. Hoy quiero comenzar con una noticia de estas que tanto nos encantan, ¿verdad? Con un tufillo muy, muy especial. La he visto y he dicho, joder, esta semana empezamos con esta noticia, sin duda. Juzgadlo por vosotros mismos a ver qué os parece. Es del portal de videojuegos Atomix. Bueno, videojuegos, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Mario está envejeciendo. Expertos, ojo ahí, ¿eh? Expertos localizan la primera cana de Mario en el arte oficial de Super Mario Odyssey. Expertos. Sí, señores. Con esta noticia de mierda empezamos la semana. Y esta semana he querido dosificar. Porque si llego a poneros todas las noticias de mierda que han salido, nos reventaría la puta cabeza. Por tanto, he tenido que dosificarlas y he dejado unas cuantas para la semana que viene o ya para el mes que viene, sin prisa. Vamos a irnos metiendo en materia que tenemos una semanita muy, muy cargada, señores. Venga, vamos allá. Después de comenzar el vídeo con los expertos buscando canas en fotos de Mario, pues es difícil, es difícil superar esto. Bueno, tranquilos, ¿eh? Tranquilos. Super Mario, que tenemos, es que tenemos más noticias de Mario, acojonante. La policía detiene a un hombre que se disfrazaba del fontanero para vender droga en Cataluña. Diréis, ¿esto qué tiene que ver con los videojuegos? Bueno, pues que la persona que estaba vendiendo droga pues iba disfrazada de Mario. Si hubiese ido disfrazada de Pin y Pon, también la hubiesen metido porque tienen que rellenar con alguna mierda. Pero bueno, como iba disfrazado de Mario, joder. Ya estaba en bandeja para ponerla como noticia de esta semana. Brillante la prensa de videojuegos, como siempre, nos tienen acostumbrados a un nivel altísimo. El mismo portal de videojuegos que la noticia de mierda anterior de Mario, por supuesto los de analfabetos juegan, que ya sabéis que los analfabetos también tienen derecho a jugar, joder. Bueno, pues otra, ¿eh? Intervienen 2680 gramos de hachís ocultos en una Xbox en el aeropuerto de Sevilla. Y los de analfabetos juegan, pues pensaron que esto era importantísimo, que tenía una relevancia espectacular para meterlo como noticia en un portal de videojuegos. Bueno, pues ¿qué puedo añadir yo a esto, verdad? Siguiente notición, señores. Una de estas surrealistas a más no poder. Un juego sustituye penes por pistolas para evitar la censura. Tócate los cojones. Es un juego, una especie de simulador de urinarios. Es que hoy en día ya sacan cualquier mierda al mercado, señores. Un simulador de urinarios en el cual estás tú ahí jugando y estás meando en un puto váter. Bueno, pues han eliminado los penes de este juego y los han sustituido por pistolas para así evitar la censura. ¿Qué hipocresía tan gigantesca tenemos hoy en día en los videojuegos y en la sociedad en general? Se censura un pene y se intercambia por una pistola. Y esto ya lo hemos visto en infinidad de ocasiones. Tenemos videojuegos en los cuales hay sangre a raudales. Matas a cientos de personas. Los abres en canal si es necesario. Y esto no tiene censura de ningún tipo. Ahora bien, si sale un pene o una teta, censura y hay que eliminar eso del juego. Hipocresía en estado puro, joder. Y esta semana tenemos noticiones del legendario Michael Huevazos Patcher. Que llevábamos un par de mesecitos sin tener noticias de nuestro legendario gurú de los videojuegos, ¿verdad? Y esta semana ha venido por todo lo alto, amigos. Hoy sí ha venido por todo lo alto. Mucha atención con lo que empezamos. Nos dice Patcher que la Playstation 5 saldrá en 2019 y que será retrocompatible con Playstation 4. Así comenzábamos esta semana, ¿eh? Con Patcher dándolo todo. Echando las cartas y viendo en las estrellas el futuro de las videoconsolas. Pero es que no ha quedado aquí. Esto es una minucia para el legendario Michael Huevazos. Patcher ha seguido, ha seguido con sus cojonazos bien gordos encima de la mesa que sonaban como cocos, ¿eh? Así. Playstation 5 llegará a los 4K nativos y tal vez a 240 FPS. Según un analista. Ya sabéis que siempre que se comenta lo de según un analista es el mismo. Sí, sí, Patcher, efectivamente. Espera. Ahora, releemos, ¿eh? Playstation 5 llegará a 4K nativos. Vale, bien, bien, perfecto. Y tal vez a 240 FPS. ¿What? A 240 hostias va a llegar. Madre mía, cómo engañan a la gente. Joder. Lo más sorprendente de todo esto es que en esta misma noticia del 4K nativo y los 240 FPS nos encontramos lo siguiente. Es una analista. Ahí ya gazapo para empezar la frase. Muy bien. Y sus predicciones siempre fueron acertadas. ¿Que las predicciones de Patcher siempre fueron acertadas? ¿En qué mundo? Porque en el mío no. Lleva más de 5 años sin dar ni una. Fue el mismo que dijo que la Nintendo Switch vendería en el año 2016 más de 10 millones de consolas. Y la Nintendo Switch no salió tan siquiera en el año 2016. Salió en el 2017. Fue el mismo que dijo que la Playstation 4 Pro se lanzaría a finales de 2017. El mismo. Y nos ponen aquí que sus predicciones siempre fueron acertadas. Madre mía. La prensa. Cómo engañan a la gente. Joder. Pero es que ha seguido, señores. Michael Patcher espera que Playstation 5 sea más potente que la XXX. Obviamente, ¿no? Si acabo de decir en la noticia anterior que esta consola irá a 4K nativos y tal vez a 240 FPS. Hostias. Si ya lo estás diciendo que será más potente, ¿no? Ahora han sacado otra noticia diciéndonos que Patcher espera que Playstation 5 sea más potente que la XXX. Joder. Ya sería que fuese menos potente. Sería la re hostia. Pero amigos, si todavía os quedáis con ganas de más noticias de mierda que esta semana tenemos, pero para elegir, ojo con la siguiente. ¿Sois de esos jugadores que se molestan por tener que levantarse de la silla y dejar de jugar para ir a comer? Pues, señores, ha llegado el futuro. Os traigo Mana Drink, la bebida para deportistas electrónicos ideada para sustituir una de las comidas del día. Ya no será necesario que os levantéis de la silla. Ahora podréis comer mientras estáis jugando el sueño de todo gamer, señores. Ha llegado. El futuro está aquí. Sí, amigos, sí. Han sacado Mana Drink, una bebida para gamers, para que no se tengan que levantar a comer. Brillante. No me queda nada ya por ver en esta vida, señores. Me puedo morir en paz. Y como os digo, por aquí vamos a ir terminando estas noticias de mierda porque esta semana hemos tenido unas cuantas más. Pero no quiero flagelaros más porque dudo mucho que sobreviviésemos. Así que vamos a ir alargándolas y ya las iremos comentando en las próximas semanas. Sí, eso. Porque, madre mía, vamos a echar todos espuma por la boca, joder. Vamos con unas cuantas noticias que también hemos tenido esta semanita. Empezamos por Assassin's Creed Origins. Y es que Ubisoft apostará por el transmedia para el nuevo Assassin's Creed. ¿En qué consiste esto? Por supuesto, la nueva era de los DLCs ha llegado. Y por supuesto, de la mano de Ubisoft. Conoceremos la vida del protagonista mediante cómics, novelas y guías. Por supuesto, previo pago. Si queréis conocer la historia del personaje en este Assassin's Creed Origins, tendréis que compraros cómics, novelitas y guías para poder entender todo eso que no contarán en el juego. Ubisoft, como siempre, innovando en la forma de sacarle el dinero a la gente. Madre del amor hermoso, como tenga éxito esta mierda, ya sabéis lo que vamos a tener en los próximos años. Contenido escaso a más no poder en el juego y ya iremos completando la historia con libritos y mierdas extra. Ubisoft siempre nos sorprende, amigos. Y ya que estamos hablando de DLCs, al igual que comentaba esta semana en el análisis de Tekken 7 que os he subido, pues darán la bienvenida a su modo bolera el próximo agosto. Será el primer DLC grande del juego y no ha confirmado precio todavía. Como os digo, todo esto ya lo he comentado en el análisis que he subido esta semana, el cual os recomiendo que le echéis un vistazo. Ya que comentábamos precisamente esto, que de salida se echaban en falta algún que otro modo de juego nuevo y que todo esto vendría en forma de DLCs. Y esta semana también hemos tenido noticias muy interesantes acerca de THQ Nordic. Ya sabéis que los de Nordic Games, una vez que THQ quebró como tal, pues adoptaron el nombre. Y hoy en día se hacen llamar THQ Nordic y quieren continuar con la estela que había dejado THQ. Bueno, esta semana nos viene a decir las siguientes declaraciones. Que THQ no debería haber fracasado. Fueron malas circunstancias. Que se juntaron demasiados infortunios y todo eso es lo que llevó a la quiebra a THQ y al tener que vender prácticamente todas sus franquicias. Pero que a pesar de eso, ellos están trabajando duramente para devolverle la gloria, digamos, a las sagas importantes que tenía THQ. Y en el caso de THQ Nordic, que se quedó con la saga Darksiders. Y ya sabéis que también hace un par de meses se anunció la tercera entrega de Darksiders, en el cual controlaremos a Furia, uno de los cuatro jinetes del apocalipsis. Esperemos que salga lo mejor posible esta nueva entrega de Darksiders. Y aparte de todas estas declaraciones, también ha hecho otras en relación a Nintendo Switch. Desde THQ Nordic se muestran descontentos con la potencia de Switch. Llevar Battle Chasers a la consola de forma fluida está siendo todo un reto. Y nos están comentando que tienen muchos problemas en adaptar este título de una forma fluida a la nueva plataforma de Nintendo. Y que nos comentan que esto con una mayor potencia se solucionaría. Todas estas cosas ya las hemos comentado aquí en el canal desde hace bastante tiempo. Y Nintendo ha optado, como en estas últimas generaciones, por la rama de la innovación, el dar algo distinto. Y el apostar por sus propios videojuegos, dejando de lado todo tipo de multiplataformas o third parties. En este caso, por lo menos, tenemos una empresa que dice realmente lo que están pensando. Porque hoy en día estamos viendo a infinidad de compañías alabando a Nintendo Switch. Diciendo que es un consolón, diciendo que es la consola perfecta. Y ninguna de esas compañías que la está alabando está sacando absolutamente ningún título para la consola. Todos dicen que es cojonuda, pero nadie saca videojuegos para Switch. Con lo cual no sabes si te están tomando el pelo o qué. Y esta semana también hemos tenido escandalazo del gordo, señores. ARK Survival Evolved duplica su precio en PC de cara a su lanzamiento. Hasta ahora se podía acceder en ordenador a cambio de 40 euros. A partir de ahora costará 60. Para la gente que no lo conozca, este ARK lleva estando en acceso anticipado en Early Access desde hace ya dos años. Y para el mes de agosto por fin va a salir a la venta como tal. Va a dejar de estar en Early Access para salir al mercado definitivamente. Y va a salir tanto para PC como para Play 4 como para Xbox One. Bueno, el precio en consolas es de 70 euros. Y han tenido la maravillosa idea de subirle el precio en PC al juego hasta los 60 euros en formato digital. Para equiparar el precio entre consolas y PC. Sí, señores. Esta es la excusa que nos han dado desde la compañía para esta subida de precio. Para equiparar las versiones. Podían haber equiparado el precio de las versiones de consolas al de PC. Pero no, no. Han decidido mejor subirle el precio a la versión de PC para que se asimile al de las consolas. Brillante, joder. Lo dicho, si es que las compañías no paran de reírse de la gente, joder. Y esta semana, aparte de críticas de los usuarios, obviamente, ¿no? También se han llevado críticas de otras compañías. El creador de DayZ califica la subida de precio de Ark de indignante. Den Hall, con su juego también en Early Access, cree que es una decisión codiciosa. Y que todo esto es para llenarse los bolsillos. Bueno, yo creo que esto no le pilla a nadie por sorpresa, ¿verdad? Estamos hablando de Ark, un juego que incluso estando en acceso anticipado, sacó un DLC por 20 euros extra. Por tanto, pues yo esto lo veo normal dentro de lo que lleva haciendo el último año. Si la gente pasa por estas políticas y no contentos con comprar un juego en desarrollo, en Early Access, encima compran DLCs que sacan en el propio acceso anticipado, pues joder, las compañías se te cagan en la boca una vez sí y otra también. Si es lo más normal del mundo. Y seguimos con más noticias acerca de Nintendo Switch. Ya sabéis que falta muy poquito tiempo para que salga el nuevo videojuego del legendario Cliff Huevazos Blezinski. Ese juego es Love Breakers. Bueno, pues ojo a las declaraciones que ha hecho esta semana uno de los desarrolladores del juego acerca de Nintendo Switch, que este título de momento no va a salir para la consola. El control de Nintendo Switch aleja a Love Breakers de la consola. El equipo considera que el Joy-Con no cuenta con suficientes botones como para hacer la jugabilidad satisfactoria. Que la Nintendo Switch no tiene botones suficientes en los mandos. Y nos hemos quedado todos con cara de... Y es esta excusa de mierda de dónde ha salido. Pero es que ojo, porque a raíz de esta noticia hemos tenido bastantes cositas interesantes en la prensa. Mientras que en algunos portales teníamos esta noticia que os acabo de mostrar de que se alejaba de Nintendo Switch debido a los controles, en otras directamente teníamos esto. El juego de acción Love Breakers no llegará a Nintendo Switch por falta de botones. No llegará a Nintendo Switch. Pero... Pero si esto no... No se ha confirmado. Es más, nos ponemos a leer esta noticia y nos dicen Aunque en un principio no descartaron el estreno. Pero si en el titular pone que no llegará a Switch. No, si es una afirmación. Bueno amigos, la prensa es así. Es más, el propio desarrollador que ha dicho esta pedazo de chorrada ha tenido que salir en Twitter a decir que se le fue un poco la pinza y que bueno, que era una excusa de mierda. Que la gente no tuviese en cuenta estas palabras. Pero bueno, ya sabéis que la prensa se ha hecho eco de todo esto y nos dicen que el juego no va a llegar a Nintendo Switch por falta de botones. Yo me quedo con esta frase. El juego de acción Love Breakers no llegará a Switch por falta de botones. Como si el mando tuviese dos botones o algo por el estilo. No sé, no lo entiendo muy bien. Y ahora vamos con una noticia mala señores. Acerca de Ni No Kuni 2. El juego de rol que se iba a lanzar para PC y Playstation 4 a finales de este año. Sobre octubre me parece que iba a salir al mercado. Bueno, pues se retrasa. Llegará el 19 de enero de 2018. Se va para principios del año que viene. Tocará esperar unos cuantos meses más para poder disfrutar de este Ni No Kuni 2. Al igual que esta semana también tenemos noticias del nuevo exclusivo de Microsoft. Del ecosistema de Microsoft, ya sabéis, de Xbox One y Windows 10. Crackdown 3. No llegará a España doblado al castellano. Otro juego más. Y a mí me hace mucha gracia todo esto. Porque luego tenemos noticias de que los juegos de Microsoft no venden bien en España. Que la gente no los compra y demás. Si cada vez que sacas un juego no paras de cagarte en la gente de ese país. Hostia, pues la gente no te los va a comprar. Otra cagada más de Xbox España. Que os deja ver claramente las ventas que va a tener aquí este Crackdown 3. Y esta semana también hemos tenido la noticia de que Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm Legacy y Trilogy ya tienen fecha de lanzamiento para el día 25 de agosto. Y que los recopilatorios reunirán en PC, Playstation 4 y Xbox One los grandes juegos de lucha de Naruto de los últimos tiempos. Ya sabéis que es una especie de pack que recopila las últimas entregas de Naruto Shippuden que han salido al mercado. Al igual que esta semana también tenemos noticias de la serie de Netflix de Castlevania. Que se ha lanzado esta misma semana. Que eran 4 episodios. Y ha tenido tan buena aceptación por parte de la gente que ya se ha anunciado que va a tener una nueva temporada. Y en esta ocasión duplicará los episodios. Va a tener 8 episodios. Por lo que es una muy buena noticia para todos los amantes de la saga Castlevania. Que se continúe con esta serie que de momento está teniendo un nivel bastante aceptable. Esta semana también seguimos con más noticias de la Insane Trilogy de Crash Bandicoot. Y es que vuelve a repetir otra vez en Reino Unido como líder por su segunda semana consecutiva en cuestión a ventas. La remasterización se impone a GTA V y Overwatch en la primera semana de julio. Al igual que Crash Bandicoot fue el juego más vendido de la Store de PSN durante junio. Ha superado a otros títulos como FIFA 17. Y el videojuego de viernes 13. De momento está arrasando en ventas esta Crash Bandicoot Insane Trilogy. Está vendiendo pero una auténtica salvajada. Está siendo el juego más vendido en prácticamente todos los mercados de Europa. Incluido España entre ellos. Se nota que la gente tenía muchísimas ganas de la vuelta de Crash. Y claro después del éxito tan tremendo que está teniendo Crash. Ya se están planteando nuevas remasterizaciones de este estilo. Pero remasterizar Spearro desde Insomniac Games nos dicen que todo esto depende de Activision. Pero que ya está empezando a sonar. Y que la gente ya ha marcado a Spearro como el nuevo título para remasterizar al estilo de esta Insane Trilogy de Crash. Con lo cual seguiremos muy atentos a cualquier noticia que pueda salir sobre remasterizar los juegos de Spearro. Y esta semana también tenemos más noticias acerca de la polémica que surgió este último mes con Paradox. Ya sabéis que había subido el precio de prácticamente todos sus juegos en PC. Obviamente esto no le gustó a la gente. Con lo cual empezaron a criticar a todas estas políticas y todos los juegos de Paradox. Y la semana pasada ya os daba la noticia de que Paradox había reculado con esta subida de precio. Y que volvían a tener el mismo precio de antes. Bueno pues esta semana también tenemos más noticias acerca de todo esto. Paradox se disculpa con los aficionados ofreciendo juegos y DLCs gratuitos. Las últimas semanas la editoria generó polémica al subir el precio de sus juegos en algunos mercados. Vamos a echarle un vistazo más en profundidad a esta noticia. Tras explorar diferentes opciones con nuestros socios. Hemos llegado a la conclusión de que las devoluciones parciales son difíciles de realizar. Porque hay gente que estaba pidiendo el reembolso total del dinero a todos aquellos que hubiesen comprado los juegos con estas subidas. Bueno, desde Paradox nos dicen que esto no va a ser así. Que en su lugar regalaremos juegos a todos los que hayan comprado productos de Paradox entre el 17 de mayo hasta ahora. Aseguran que esto es un gesto de buena fe, ¿no? Y que los aficionados de PC podrán escoger entre los siguientes juegos. El Hirst of Iron, el Crusader Kings 2, Stellaris, Magica 2, Europa Universalis 4 y Tyranny. Ya sabéis que en Steam todos los usuarios tienen derecho a devolver los juegos. Siempre y cuando no hayas pasado de cierta cantidad de horas. Pero en este caso, para la gente que comprase los juegos de Paradox con la subida de precio, pues van a regalar ciertos juegos a elección. Algo pues que no está mal. A modo de disculpa por la cagada que han hecho. Y esta semana ya tenemos el anuncio oficial, señores. Gran Turismo Sport ya tiene fecha de estreno. Llega a PlayStation 4 el 18 de octubre. Unas fechas bastante importantes. Ya que prácticamente van a ser lanzados al mercado Project Cars 2, Forza 7 y Gran Turismo Sport con un mes de diferencia. Por lo que veremos que tal le sienta la competencia a estos tres juegos. Y esta semana también se ha anunciado que The Surge estrena demo la semana que viene en PC, PlayStation 4 y Xbox One. El cruel RPG de ciencia ficción se podrá probar de forma gratuita. Este título ha salido hace menos de dos meses y estas cosas de las pruebas gratuitas o de las demos vendrían muy bien antes del lanzamiento. Antes de que se lanzase el juego a la venta. No dos meses después. En este caso, ¿por qué lo hacen? Como os digo, ha salido hace menos de dos meses. Y ya no lo juega absolutamente nadie. Es un juego al estilo Dark Souls pero mezclado con ciencia ficción. Y ahora mismo, señores, un juego con menos de dos meses de vida tiene 80 personas jugándolo. 80 personas. Por tanto, quieren incentivar un poco que la gente lo compre dando esta demo gratuita. Y ya para terminar esta semanita estamos de celebración. Porque la saga Metal Gear cumple 30 añazos, señores. 30 años desde que saliese el primer juego de Metal Gear al mercado en el año 87. ¿Cómo ha pasado el tiempo, verdad? ¿Qué mejor forma para terminar la semana que acordándonos de una de las grandes sagas de los videojuegos? Espero que os haya sido de utilidad toda esta información, señores. Que hayáis pasado un buen rato. Y nos vemos en el próximo video. Oh yeah. No. 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 Si. No. 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 Gracias por ver el video.